En un acto sencillo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó al municipio de Milagro 19 computadoras para ser usadas en los centros integrales del Buen Vivir. La responsabilidad con la familia, la comunidad y otras instituciones a nivel central y desconcentrado, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Constitución de la República, en el Objetivo 2, Política 2.9, Meta 2.6 del Plan Nacional del Buen Vivir y Código de Niñas y Adolescencia, la Estrategia de Primera Infancia organiza los servicios de desarrollo infantil públicos y privados, asegurando que los niños y niñas menores de 3 años tengan acceso, cobertura y calidad de los servicios a salud, educación e inclusión económica, promoviendo la responsabilidad de la familia y de la comunidad. En este marco, el MIES, en el año 2014, firma el convenio 019 con el GAT Municipal Milagro para brindar atención a 760 niños en 19 centros infantiles del Buen Vivir, los cuales se encuentran ubicados en la Ciudadela, Las Piñas, Las Mercedes, 20 de Junio, 6 de Septiembre, San Miguel, Los Almendros, La Lolita, Asad Bucarán, Chirijos, Almeida, Unida y Ciudadela San José. La ingeniera María Elena Guevara, directora distrital del MIES Milagro, oficializó la entrega de las computadoras al municipio. El día de hoy, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, Distrito Milagro, hace la entrega, como parte del convenio firmado con el GAT Municipal de Milagro, 17 computadoras. Todavía los 6 bebés no están aperturados, por lo que se va a hacer la entrega de 17 computadoras. También es corresponsabilidad del GAT Municipal la infraestructura, la adecuación para que estas computadoras tengan el servicio, las adecuaciones de la red. Adicional a esto, como las computadoras son un material, pues, que es susceptible de los amigos de los ajenos, es necesario que primeramente se cuente, que ya tengo conocimiento, que se cuenta actualmente con la seguridad correspondiente. La alcaldesa de la Ciudad Economista, Denise Robles, agradeció el gesto del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del presidente, Rafael Correa. Miembros y equipo de trabajo de MIES, Milagro y Municipio, es para mí un grato honor estar aquí presente. Una vez más, nuestro presidente Rafael Correa Delgado, preocupándose por el desarrollo de cada uno de los sectores más vulnerables de nuestro querido Cantón. Felicitar también la iniciativa de MIES por la gestión realizada y sobre todo con el convenio que tenemos con el GAT Municipal de Milagro. Tenemos toda la predisposición de realizar el trabajo en conjunto, de coordinar las mejores acciones para los niños y niñas de los diferentes sectores de nuestro Cantón Milagro, tanto en la zona norte como en la zona sur. Esta entrega va a ser de suma importancia para cada una de las coordinadoras de este proyecto del MIES, para tener y poder realizar los trabajos más ágiles, poder dar un servicio de mayor calidad. Con esta entrega, los seis bebés de la jurisdicción contarán con una herramienta para cumplir a cabalidad su trabajo. Vicente Peso, Telemilagro. Gracias. 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 Gracias.